Música Se cortó la luz en casa así que vamos a hacer un plan nuevo y es sacar algo de las maquinitas del shopping ¿Qué shopping? El shopping, cualquiera ¿Cómo se llama el shopping? El Alto, el Alto de Rosario Música 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 Maldito, mignon Maldito, el que acomoda los muñecos Maldito, cambiamos de animales Vamos por los animales Los niños no son animales Voy por el naranja Voy a sacar el naranja ¿Cuál? ¿Ese que está ahí? Que es el flúor Música No tenía Yo no tenía No tenía No tenía No tenía No tenía Música 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 ¿Quién esもの, que no se va a comer nadie porque está re feo Sí, 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 sí Gracias por ver el video. 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 Gracias.